¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos arrancando la semana con este tema. En medio de una investigación judicial aparecieron estos chats y al parecer fotos también y videos de Fabiola Yañez confesando haber sufrido violencia de género de parte del expresidente Alberto Fernández. Pues el abogado, que es el abogado de ella, pero también supo ser el abogado de él, confirmó que hubo una discusión. No se vieron las fotos aún. No. No. No se vieron ni las fotos, ni los videos, ni el chat. El chat sí existe. Hay pocas personas que vieron ese chat donde aparentemente Fabiola Yañez le escribe y le cuenta a María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández, algo así como el gordo me maltrata. Ella le dice el gordo a él. Algo así como el gordo me maltrató o algo por el estilo. Pero ahora te voy a contar, Mariana, cómo se llegó a ese chat. Y quiénes conocen ese chat. ¿Qué va a pasar con una denuncia que se podría llegar a hacer o no? Aparentemente ella no quiere denunciar esto. Vamos a un informe y enseguida lo conversamos. En el día de ayer, el abogado de Fabiola Yañez, ex mujer de Alberto Fernández, reconoció que la justicia halló chats con indicios de violencia del expresidente hacia la madre de su hijo. Dichas conversaciones se encontraron en el celular de María Cantero, ex secretaria de Fernández. El juzgado se comunicó con Yañez para consultarle si quería efectuar una denuncia, a lo que ella respondió que no. Tanto Fabiola como el expresidente admiten haber tenido una fuerte discusión, pero en el teléfono de Cantero parece haber conversaciones y fotos que demostrarían violencia física. La justicia ya propuso avanzar en este caso, pero los protagonistas parecen no querer que esto se convierta en una demanda. Mientras tanto, Fabiola no da declaraciones y espera el estreno de su documental para decir toda su verdad. Documental que aparentemente ya está hecho, ¿no es cierto? Ya está filmado. En capítulos de 40 minutos cada uno, esta fue una información que trascendió de Sandra Borghi y averiguamos un par de cositas más que después te voy a contar. Sí, porque ¿está relacionado con esto? Bueno, ahora te voy a contar qué creen del entorno de Alberto Fernández. Ahora, ¿cómo se llega a estos chats? Cuando estalla el escándalo de los seguros, de esta causa, de esta investigación que llevó adelante el juez Ercolini y lo menciona el juez Ercolini porque es importante en esta trama, en la de la presunta violencia de género, se secuestran distintos aparatos, distintos teléfonos. Entre ellos a una mujer llamada María Cantero, que es la secretaria hace 20 años de Alberto Fernández, que tiene mucha vinculación con este escándalo de los seguros. Cuando mandan a analizar los teléfonos, todos los teléfonos, que se lo encargan principalmente a la PSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y algunos a la Policía Federal Argentina, el juez Ercolini, como hacen la mayoría de los jueces, le pide a los peritos que le extraigan solo la información que tiene que ver con la causa de seguros y nada más. Eso es un escrito muy cortito que Ercolini le manda a los peritos. Los peritos le hacen caso hasta que en el celular de María Cantero, esto fue hace un par de meses ya, se encuentran con esta conversación. Y ahí es cuando le avisan al juez que estaba en esa conversación, porque entendían los peritos que si bien no tenía que ver con la causa segura... No dejaba de ser un delito. No dejaba de ser un posible delito. O sea que lo que ven es bastante grave. Lo que ven es bastante grave. No hubieran alertado al juez. Le avisan al juez. El juez recibe esa conversación, que es lo único que tenemos acreditado 100% de que existe, es una conversación donde Fabiola Yáñez un día le cuenta a María Cantero que había tenido un episodio de presunto posible maltrato de parte de Alberto Fernández. ¿Maltrato físico, maltrato verbal? Bueno, no se sabe porque no se conoce el contenido del chat. Una discusión. Sí que sería una discusión, presuntamente un maltrato. Ahora, es un maltrato verbal, físico, no lo sabemos. Pero no hay moretones porque salió, que también, obviamente, hasta que no se vean las imágenes nadie lo puede terminar de comprobar, pero salió en varios lugares, en varios medios que había moretones en algunas fotografías. Eso fue, entiendo, y de hecho tenemos una para compartir. Esas son fotografías públicas de Fabiola Yáñez que alguien las vuelve a revisar y dice, che, ¿no será un moretón lo que tiene en el costado derecho de la cara? Ah, fotos que ya habían salido publicadas. No fotos que ella le manda a la secretaria mostrándole. Exactamente. Perdón, Saboya cuenta en la nota de Clarín de ayer. Claudio Saboya, que fue quien lo fue por primera vez. La investigación, lo nombramos porque es lo que merece, que había cuatro fotos. A mí no me gusta que... Habla de cuatro fotos en ese expediente reservado, por eso se le da intervención a la Oficina de Violencia de Género de la Corte y a la UFEM. Y por eso se cita a una audiencia el 27 de junio, donde comparecen todos y se les pregunta si con esto van a querer hacer la denuncia. Cuando decís eso, se la cita a ella, ¿no? A ella lo citan primero a Fiorivelo, que Ercoli lo cita a Fiorivelo, le cuenta, aparentemente le muestra el chat o por lo menos le menciona el chat, no fotos y videos según lo que dice Fiorivelo. Fiorivelo le dice a Fabiola, nos tenemos que presentar, Fabiola le dice, mirá, yo estoy en España, estoy con Francisco, con el hijo, no puedo ir. Bueno, lo hacemos por Zoom. Ahí en ese Zoom, que se da hace ya algunas semanas, Fabiola Yáñez, el juez le pregunta si quiere instar la acción penal, si quiere empezar una causa, un expediente, a lo que Fabiola Yáñez dice que no, que no lo quiere hacer. Y eso queda ahí hasta que Fabiola Yáñez puede cambiar, exactamente, puede cambiar de opinión. ¿Cómo es eso? En términos legales, digamos, ¿se actúa de oficio, por ejemplo, o no? Acá hay, grisantemente, Cadalás tocó varios puntos importantes. El primero de todos, ¿qué es lo que se mandó a peritar? En los teléfonos se mandan a peritar para que no haya lo que se llama excursión de pesca. Vamos a suponer, yo trato de investigar si él robó algo acá dentro del set, y entonces cuando voy a mirar me encuentro con que él se había robado la rueda de un auto frente a su casa. Eso es excursión de pesca. Yo no puedo ir al teléfono de él para ver qué delito hay y con eso armar una nueva causa. Está prohibido. Entonces, lo que se buscaba en el teléfono de María Cantero era vinculaciones a contratos de seguros en empresas del Estado donde hubiera, y estas eran las palabras clave que se mandan a buscar, comisiones, empresas, diputados, senador. Solo en una de las investigaciones, recordemos, el único teléfono que se hable es Samsung, no se abre iPhone, dato interesante. En 424 páginas que tiene la búsqueda de información aparecen decenas de nombres. Yo no descartaría que algunos de esos nombres que están ahí están fogoneando esto del maltrato para sacar el foco. Bueno, esa es la interpretación que puede... Pero falta un tema más importante. Por ahí, perdón, no importa si alguien lo está fogoneando o no. Lo que importa es si pasó. Si pasó o no es algo que tiene que activar o no Fabiola. Si no, no hay causa. No hay nada. No hay causa. Por eso, el juez procede bien, Ercolini, procede bien cuando le cae esa información. Después habrá que ver por qué le cae esa información. Porque él no mandó a buscar, Ercolini no mandó a buscar fotos donde... Sapía maltrato. Maltrato nada. Está bien, pero ahí opera la obligación que tiene el Estado de proteger a la mujer. La obligación que tiene el Estado... No, no, no. Sí, sí, sí. Esto nos convierte... Lo hemos oído. Por eso dan intervención a la Oficina de Violencia de Género, porque tienen que tomar una medida de protección frente a la mujer. Pero está bien, pero la prueba. Hay una cosa que se llama fruto venenoso del árbol envenenado y hay otro principio que es la excursión de pesca. Cuando vos mandás a buscar un celular por un delito determinado, la propia justicia te dice, hoy los teléfonos guardan... Son bibliotecas. Solamente hay que buscar lo que se está buscando en esa investigación. Lo que le pide Ercolini a los... Si no sería muy fácil, todo el mundo viviría extorsionado por la aparición de información en los celulares que se encuentran. Bueno, de hecho, perdón, en el circuito oscuro de los meritajes, muchas veces lo que se hace es se descarga... A ver, es cierto lo que dice... Se guarda esa información para el futuro. A ver, los peritos no es que cuando no aparece algo de la causa cierran los ojos y no lo pueden ver. Lo ven, lo revisan todo. Algunos dicen que, algunos, descargan esa información y después la terminan vendiendo. Eso dejó de pasar después de que Jazmín de Gracia... No estoy tan seguro que haya dejado de pasar. Pero fueron presos los policías. Pero que haya dejado de pasar malos, se la bañera. Estoy seguro. Suele haber... Hay un mercado, pero esto claramente está muy controlado. Ahora, ella no quiere hacer la denuncia. Ella dijo que no. En el Zoom dijo que no. No, es el tipo de denuncia, porque ella, convengamos, que grabó una serie, Mariana, que esto es justo... También en el informe lo hablaba, donde hay seis capítulos donde ella habla de corrupción, donde habla de todo el tema de las fiestas en Olivos, de donde habla del vacunatorio VIP. O sea, donde habla mal de... Lo que a mí me cuentan, y también a raíz de lo que contó Sandra en su momento, es que ella cuenta su versión y quiere aclarar varias cosas con respecto también a su rol de primera dama, porque siente que hoy ella es una exiliada y paga el precio por haber sido la mujer de Alberto Fernández, cuando ella en muchas cosas no tiene nada que ver. Pero en su versión, coincide con la que hemos escuchado, ataca a Alberto Fernández. O sea, la pregunta es por qué, ¿no es cierto? No se sabe. Todo esto al mismo tiempo, y también es ella estando en España. ¿Lo ve Alberto Fernández? Tiene comunicación. Ahí hay un tema. En un principio fueron juntos, perdón. Fueron juntos, pero el tema acá es, ¿están separados? No, no se sabe, no hablan hoy en día. No, no, sí, pero eso si querés te apuesto algo, Pepe. ¿Están separados? Hasta bastante. Hablan por el hijo, sobre todo, y hablaron de este tema. Perdón, cuando fueron a España ya estaban separados. Ya estaban separados. Pero Alberto Fernández ve a su hijo. Sí, cuando viaja a España, sí. O sea, tiene contacto. Y desde el entorno de Alberto Fernández, lo que me dicen a mí, es que están convencidos que tanto el documental como esto es una maniobra para sacarle plata. Claro. No lo digo yo, por supuesto, no creo eso, porque es algo que se encontró, digamos. Pero desde el entorno de Alberto Fernández están convencidos de que esto es para sacarle plata. Una maniobra para sacarle plata. No, no, no. Tanto el documental como esto. Lo que dicen ellos, no sé si se hace. A favor de esto, digamos. Extorsión. A favor de esto, digamos. Bueno, lo que pasa es que si es violencia, y ella habla de la violencia en el documental, supongamos. No sabemos. Desde el momento que se secuestran los teléfonos, que le secuestran a Cantero los teléfonos, ya hay un run de que esos teléfonos tenían información sensible. De hecho, la propia defensa de Cantero, en un muy buen trabajo, le dice al juez, por favor, deme todo lo que usted encontró en mis teléfonos. Acá tiene, llevan dos hijos duros. Pásenme todo lo que encontró a estos, así yo me puedo defender. ¿Por qué? Porque la propia imputada, Cantero, sabía que en esos teléfonos había cosas sensibles, que no recordaba, pero que quería saber cómo eran. O sea, esto tiene tres meses, cuatro, cinco, hace rato que ya está dando vuelta, y que todo el mundo sabe que en ese teléfonos... Por eso, descreo de que sea una operación destinada a sacarle plata. O sea, también digamos algo, en esto, el expresidente bastante sorrino, cuando se armó la fiesta, dijo, yo no tengo nada que ver, la culpa fue mi querida Fabiola. Cuando empezó lo de los seguros, dijo, yo la verdad que no creo que María, que fue mi secretaria a 30 años, haya hecho esto. Ahora se lo hizo y yo lo pongo la mano en el fuego. Después se retractó de haber dicho eso. Alberto es bastante sorrido en esto. Es abogado, opera como abogado. Es como vos decís, Mariana, está ya hace un par de meses, por lo menos. A mí ahí tengo una duda, porque la pericia que yo pude leer, entraron al expediente el 4 de julio. Algunos dicen que esto puede ser de antes. Yo lo que vi en las pericias es que ingresaron el 4 de julio al expediente. No importa. Lo cierto es que la conversación existe. Ahora la pregunta es, ¿por qué Fabiola le cuenta esto a María Cantén? A la secretaria de Alberto Fernández. Durante 20 años. Y que no era la mejor amiga de ella. Porque puede pasar que se hayan hecho mejores amigas. No es el caso. ¿Por qué le cuenta a la secretaria de Alberto Fernández este presunto maltrato? Eso es bastante doméstico. No es que no pueda, digo, se lo pudo haber contado, por supuesto. Pero suena, por lo menos, un tanto como precario, porque sabemos, en efecto, que estas son cuestiones de Estado, cuando le ocurren o cuando son protagonizadas por un jefe de Estado. Pero hay gente que no tiene experiencia. No, no, sí, pero Fabiola sí. Fabiola sí. Bueno, pero quizás decírselo a alguien del círculo íntimo de él, porque obviamente era así, de su círculo más cercano, obviamente. Era como una advertencia de... Mensaje. ¿Has visto esto? ¿No? Y claro, está enterado. Esto está pasando. Y se puede saber. Y lo puedo contar. Por eso yo no subestimo el hecho. No subestimo el hecho. Porque por más que ella no quiera instar la denuncia de violencia de género, de supuesta violencia de género... Eso es lo que nos entiende. Vos tenés una discusión que fue admitida por Juan Pablo Fiorivelo ayer a la tarde. Lo tenemos eso. Estaba con vos, ¿no, Mariano? Exacto. Habló con nosotros y admitió que existió la discusión. Exacto. Y te voy a decir algo más que detecté de la charla. ¿Después de escucharla? Vamos a la charla. Adelante. Juan Pablo Fiorivelo, que está en línea con nosotros esta tarde en América Noticias. Juan Pablo, buenas tardes. La nota que publicó Clarín efectivamente está basada en un hecho real de producto de la intervención del teléfono, del secuestro, perdón, del teléfono de la señora Cantero en la causa de los seguros. Los seguros surgen algún tipo de chats y entre ellos surge una conversación que ha tenido con la señora Fabiola Llanes producto de una discusión de pareja que había tenido con su pareja en ese momento el expresidente de la Nación. Es decir, la discusión existió. Ese chat existió. La discusión existió. Sí, sí, claro, Mariano. Claro que sí, ese chat existió, la discusión existió y así fue. Soy abogado tanto de ella como de él. Entonces han contactado conmigo para poder entablar una comunicación con la señora Gianni, que se encuentra fuera del país, porque están residiendo en Madrid junto a su hijo pequeño. El Colini se mostró muy predispuesto a solucionar el tema y aparte hizo lo que tenía que hacer. Como juez ve que de un teléfono en una causa surge la posible comisión de un delito, lógicamente se contacta inmediatamente. Primero le aviso a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y atrás de eso se contacta con la propia supuesta damnificada. Se hizo una audiencia por Zoom en el mismo día o el día siguiente y así fue como se pudo establecer una comunicación con el juez y la señora Gianni donde le preguntó el Colini si ella quería hacer algún tipo de denuncia penal. Le dijo que no, en absoluto, que no quería hacer ningún tipo de denuncia, que eso había sido producto de una discusión de pareja. Yo particularmente no he visto nunca ningún tipo de esas fotos de ningún tipo de forma. No tengo idea, jamás vi esas fotos, jamás tuve acceso a esas fotos. Si existieron, la verdad es que yo no las he visto. La señora Gianni nunca hizo referencia a esto. Ella me dijo que las cosas no, cuando yo le pregunté puntualmente por la violencia, me dijo que esas palabras de ella misma, que la violencia física no había sucedido, sí que habían discutido por una crisis de pareja, pero que no había un tema de violencia física. Paralelo a esto, inmediatamente lo llamé a Alberto Fernández y le pregunté lo mismo. Y me dijo, sí, Juan Pablo, efectivamente fue así el tema, discutimos y ella enojada le mandó una conversación a María Cantero de la cual no era amiga, pero en ningún momento hubo un tema de violencia física. De golpes al menos. No, me lo negó en forma totalmente categórica. Bueno, es extraño pensar que después de haber escuchado esa discusión le propongan hacer una denuncia. Algo hay en esa discusión que no es solo una discusión de pareja, digamos. Ese es el ejemplo. Si Fabiola ya ni hubiese dicho, mirá María, ayer discutí con Alberto, no estábamos. No, y esa discusión fuese una discusión de pareja común, tampoco se le estaría preguntando a Fabiola si quiera hacer la denuncia. Evidentemente es una discusión fuerte. Le tiene que haber llamado la atención a quien investigó esto, siempre pensando bien, ¿no? Estamos pensando en el camino loco. O sea, evidentemente es algo escandaloso que si saliera a la luz sería violento. Probablemente, por eso le llama la atención al perito de la PSA, que es el que le avisa al juez y el juez Ercolini considera que... Esperá, te falta una etapa. Vos dijiste 4 de julio, acá pasó otra cosa. A ver. Vino el archivo de la DATIP y el secretario tuvo que certificar todo y fue subiendo las cosas. Es el secretario el que ve en esos archivos que... Sí, pero no está subido el expediente. No, no. No, esto no. No lo sube. Por eso está subido. Pero para subirlo, todavía hoy se siguen subiendo cosas. El secretario certifica y sube. Hay un doble control. No es la policía que viene con eso que lo tira. Está bien, pero se lo manda el secretario. Hay un auto expreso en el expediente. Yo tengo entendido que hay una comunicación entre alguien de PSA directamente con Ercolini contándole lo que habían encontrado. Claro. Antes de que pase por... Esto es lo que da evidencia de que es algo que llamó la atención. Hay un llamado a Ercolini donde le dicen... Está en un sobre lacrado. Ahora... Encontramos esto. Después te mandamos el sobre. Acá también hay una cuestión grave que está subyacente, ¿no? Hay mucha gente que iba a Olivos y muchísima gente que conoce esto. La situación de la pareja, problemas con Fabiola, problemas durante el embarazo. Mientras tanto, generaban el mentiroso Ministerio de la Mujer. Y gastaban fortunas en eso y se encenaban la boca. Esa es la lectura política canassa que impera el día de hoy en todas partes. Y de ninguna manera. Pero es así. Hoy, una mujer no tiene dónde denunciar en este momento. ¿Te parece bien esto? ¿Te parece bien? ¿Qué le vamos a dar el mérito del Ministerio de la Mujer, Alberto? La violencia machista es infinitamente superior a un juez del Estado. No, 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 no. ¿Qué es la justicia, Franco? Mintieron. Para robarse la plata generaron un ministerio de mentirosos 2.000 inútiles sin hacer nada. No, la doble moral no es la creación del ministerio. La doble moral es salir y reivindicar la perspectiva. Esa es la doble moral. Reivindicar la perspectiva y hacer no crear un ministerio. La doble moral de Fernández es decir que no es corrupto y está investigado por corrupción y hacerse el feminista y puertas para adentro ser supuestamente lo que... Pero más allá de la posible doble moral de un funcionario público como fue en su momento el presidente si es que efectivamente esto fue así sí es importante tener un ministerio donde haya posibilidad de canalizar... No, no, sí sirve. Mirá, con todo ese... Pero, para, yo tengo un gran ejemplo para esto. Con ese gran... Pero, Luciana, con ese gran ministerio con todos los ministerios y todas las cosas que se crearon al cohete lo de Fabiola sale a la luz porque es la justicia que lo saca. Perdón, perdón. Es la oficina de violencia doméstica. No somos tan ingenuos. No es así. El ministerio de economía tampoco funciona y nadie lo cierra. O sea que no empieces con los ministerios que sobran y que no funcionan. Porque el primero que no funciona es el de economía. Igual, perdóname, pero me parece que hablar del ministerio de la mujer ahora es desviar el foco de la atención porque lo que estamos hablando es si fue violento o no fue violento el expresidente. El ministerio de la mujer no tiene que ver con eso. Y lo otro, perdón, lo otro que genera dudas en todo esto es si efectivamente hay fotos y videos. Porque lo que dijo recién Juan Pablo que es Juan Pablo Espiríbelo que es la declaración que consiguió Mariano él dice a mí no me constan las fotos y los videos. Dice no me constan las fotos mucho menos el video. Por lo tanto realmente hay fotos y videos. ¿Pero a quién defiende? Porque si hay fotos y videos y a Fabiola. Pero recién dijo que a los dos. En otra causa pero él es por el que llama a Fabiola. Lo que pasa es que no hay denuncia entonces todavía no defiende a nadie. ¿a quién representa en este caso a Fabiola? Se está dando lo mismo que no tenía con Nara. Existe realmente. Es lo mismo que con Nara. Eso iba a preguntar el paralelismo con Nara que lo termina metiendo adentro o por lo menos una persona dice bueno esto se investiga igual porque con Fabiola eventualmente no sucede. Exacto, gran pregunta. Digo porque si Alicia dice alguien hace una denuncia va a Nara y lo dejan detenido porque en este caso no se empieza la investigación. No es lo mismo haber estado en la cima del poder político debería ser lo mismo. Pero no es lo mismo haber estado en la cima del poder político que no haber estado como Nara y Barbasola. Bueno además en el caso de Nara digamos también había una vecina que había escuchado también había ella estaba golpeada no cambia nada no debiera cambiar nada porque lo que motiva la posibilidad de la justicia de perseguirlo es la decisión de la víctima y en este caso lo mismo que Barbasola no hay decisión de la víctima. Igual me parece que es muy importante que esto está en un contexto que hay que tener en cuenta que es el de un documental que grabó Fabiola hablando barbaridades aparentemente de lo que fue la vida junto a presidente. No sabemos de qué de la vida es el documental. Exacto pero eso está dando vueltas y todo el mundo lo menciona por lo tanto digamos no debe ser casualidad todo al mismo tiempo y digo va a hablar de muchas cosas con respecto a presidente y no va a mencionar el tema de la violencia si existió si existió esa situación es raro imaginarlo. ¿Qué es lo que tiene para contar Fabiola? Que hay olor a operación estamos obviamente ¿cierto? Es eso que decís vos pero que favorece a quién no sé la verdad. No, el objetivo concreto es que ella quiere contar su parte o su vivencia habiendo o sea desde primera dama y poder limpiar su imagen básicamente decir yo no soy ellos o sea ese es el objetivo 100% de este documental de los 6 capítulos que duran 40 minutos yo creo que por comentar pero por eso si ese es el objetivo del documental y ella quiere diferenciarse y vos crees que existió o se cree que existió violencia vos crees que ella no lo va a mencionar yo creo que sí e incluso Mariana podría podría volver a grabar si quiere otro capítulo porque incluso en este documental no es que hay periodistas es ella mirando a cámara contando su verdad ¿cómo lo hizo el documental? ¿cómo lo grabó? entrevistadores españoles en España y es esa cámara eso es muy importante no hay entrevistador no hay nada no hay nadie es ella mirando a cámara en primerísima primera persona narrando una serie de aventuras digamos propias de su periodo como primera dama puede llegar a ser algo escandaloso por supuesto lo va a ser ojalá no sea algo extorsionable porque estamos de algún modo discutiendo esto y el fantasma en general instalado tiene que ver con esto ojalá nunca la violencia de género sea un fusible de posible extorsión te denuncia o no te denuncia en este sentido que ocurre o ocurre hay mujeres que lo hacen también es un documental y ella dice me sufrí violencia de género por parte de mi pareja digamos el juez ¿qué puede hacer con ese documental? atento el abogado el abogado de Andrés Nara me acaba de hacer una inteligentísima advertencia el que salió el que salió el otro día por acá el defensor no digamos nada el defensor de Andrés Nara me acaba de decir algo si esto es en la provincia no reclama impulso privado por lo tanto y podría ser hasta el mismo fiscal de Andrés Nara porque los hechos se concretaron supuestamente en Olivo entonces estamos pensando mucho en Ercolini pero cualquier fiscal hoy con jurisdicción eso es lo que preguntaba ¿puede actuar de oficio? igual no sabemos según lo que dice no sabemos donde fueron los hechos claro tal vez fue en Portomadero vivían en Olivo es donde vivían pero podría estar de gira también ¿y quién pondría al aire ese documental? no, no pero pará 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 perdón no, no, por favor fiscal de Olivo no sé, Guevara creo que Alejandro Guevara Alejandro Guevara no sé si es Guevara no, pero tiene fiscalía de género bueno ah, no sé Menteguía tiene género Menteguía Osorio Soler bueno, Osorio Soler lo ve y dice epa fue acá en Olivos oficio a Ercolini mandame las pruebas y de oficio ahí y el destino es el de Andrés Nara lo va a tener que llamar a Chipola para que lo entiendan fuerte alguien del entorno de Alberto Fernández me decía que hasta dudan de no sé si que existe el documental pero que alguna vez vaya a salir a la luz no, que existe si existe está armado no, por eso yo no estoy no van a contar de tu información no, no es lo que creen claro porque ellos lo que dicen es porque a ver lo van a vender a una plataforma va a salir en un canal de televisión o sea no deja de ser un hecho político emitir eso ellos dicen venimos escuchando el documental hace mucho tiempo a nosotros nos parece que no va a salir a la luz y que es una herramienta de extorsión no sabemos por supuesto si es cierto no damos fe de eso si hay algo para extorsionar Martín ahora por un lado está el eventual documental o el documental y por otro lado está la información periodística que se conoció a través del colega de Clarín que como bien decía Franco tiene importancia y tiene relevancia y se puede comentar públicamente porque justamente estamos hablando de un jefe de estado de una pareja presidencial sucedida eventualmente situaciones en olivos es decir tiene relevancia pública más allá de que sea un hecho de índole privada y que han pasado muchas situaciones han pasado muchas situaciones donde él como decíamos cuando fue la fiesta cuando fue lo del vacunatorio él siempre yo no tengo nada que ver como ahora también lo que estaba pasando con su secretaria yo creo que también se la veía ella perdón Pepe como una primera dama pero todos notábamos que de alguna manera ese matrimonio algo pasaba en esa casa en ese hogar o algo no pasaba o algo no pasaba el tema es volviendo a la información estricta lo que detecté ayer de la nota de Fiorivelo es que en un momento en la repregunta él dice que también le preguntó a Fabiola Yáñez si tenía la intención de erradicar la denuncia más allá de que haya sido la justicia misma porque por supuesto ella sabe de qué discusión está hablando de la misma que le manda si vos como abogado de parte y acá le voy a pedir al doctor Alessandro si me apoyo o no vos como abogado de parte cuando le preguntás a alguien a una víctima por ejemplo si querés hacer la denuncia es porque de alguna manera supuestamente algún hecho ocurrió sea la modalidad de violencia que sea todos sabemos que la protección integral de la mujer es sobre la violencia física violencia psíquica la violencia económica no negó que existiera la discusión toda la falta de violencia todos adquirieron la existencia de la discusión yo le pregunté puntualmente que yo hoy a la mañana en Radio La Red le hice la pregunta puntual le dije ¿le preguntaste si hubo violencia física? lo decía la nota también y él dijo sí, le pregunté y me dijo no, violencia física no existió fueron gritos gritos y sí, hay que ver o amenazas digamos que estamos en la misma superficie porque no vamos a jerarquizar la violencia física por supuesto por supuesto y hay que ver si no estaba embarazada Fabián no, no por supuesto que no habiendo sido nada más que violencia verbal tenemos que decir esto no minimicemos la violencia verbal o habiendo sido violencia simbólica o económica es lo suficientemente grave y amerita por supuesto denuncia a mí me parece que hay por estas horas también una utilización bueno, muy política de esto hay que decirlo hay una utilización muy política ¿por qué se fueron los dos a España? y que romantizamos mucho a las parejas porque no pueden caminar por la calle básicamente creemos que son parejas que están por encima o por fuera de esto que es en todo caso una peste instalada en cada uno de los hogares de la Argentina cuando Menem echó a Zulema hace 30 años un caso de violencia de género pasa que no en otro contexto con respecto a tu pregunta ¿por qué se fueron de Argentina? yo digo él se fue a dar clases a una cátedra pero yo creo que yo creo que me parece esto es mi opinión en general no es una información creo que Fabiola también al sentirse exiliada en Argentina porque es lo que ella manifestó de que dice está en España tampoco está en España haciendo un viva la pepa vive en un departamento de dos ambientes que le prestaron sale muy poco digamos está con su hijo entiendo que bueno está relacionado con Alberto y de vuelta pero entiendo también a mí me da la sensación que hacer este documental tiene que ver con el hecho de poder despegarse de la figura de Alberto como presidente todo lo que significa el kirchnerismo y todas las personas que rodeaban a Alberto para ella eventualmente en algún momento sentir que tiene la posibilidad de poder retornar a Argentina un poco más limpia para mí el documental tiene que ver con eso necesariamente a quien se lo venda si es un acto político porque eso es lo que ella siente con respecto a ¿por qué no quisiera hacer entonces la denuncia como le propuso el juez? y porque yo siento que ahí se compra un lío mucho más grande porque está lleno de mujeres que sufren violencia y no quieren hacer la denuncia porque lo vemos todo el tiempo claro si ya sé eso lo sé por eso digo pero me pregunto siendo la figura que es y entendiendo que hay un documental de por medio y que está pasando una situación difícil como está contando Pepe en todo caso ¿por qué no hacer la denuncia? no sabemos si sufre amenazas si no sufre amenazas porque no la quiere hacer ahora que solo porque es el padre del hijo que solo quedó es análisis político ya que Pepe arrancó con esto que solo quedó Alberto porque en miles de situaciones similares con personas de la política llegadas a la política ex mujeres ex primera dama y demás aparecía el amigo del campeón que le daba la plata la quinta le mantenía un nivel de vida Alberto se fue tan mal con su propio partido que no hay nadie que salga al rescate todo lo contrario todo lo contrario Mayra Mendoza dijo tiene todas las características de haber ejercido violencia de género eso es inaceptable en función de la cantidad de víctimas que tiene la Argentina en materia de violencia de género creer que alguien tiene pinta de violencia de género y afirmarlo públicamente es inaceptable porque la mayoría de los femicidas por ir al extremo de la violencia de género que es el femicidio no tienen pinta de femicidas y son grandes personas y les haces un test psicológico es un comentario lombrosiano es lombrosiano acá lo que opera es que Alberto Fernández hay que ver cómo sigue su vida de aquí en más porque es profesor universitario es expresidente es un hombre del progresismo y hay que ver lo que siempre ponemos en escena la cancelación ¿qué pasa? por más que haya sido una discusión su vida de tono todo lo que quieras que estén en ese expediente cerrado acá también hay un tema social más que legal judicial igual yo voy a volver sobre un comentario que hiciste Franco con respecto a por qué ella le cuenta esto a la secretaria de Alberto que no sería del círculo íntimo de ella ¿no es cierto? entonces da la sensación de advertencia de amenaza o alerta decir esto está pasando y esto lo tengo te lo mando sabés que existe y esta es mi realidad incluso también haber buscado a una mujer en ese caso que se les ha confiado a otra mujer que es la mujer del riñón a la persona que le manejaba la gente a Alberto entendemos que María Cantero recibió esto y probablemente se dio vuelta y le dijo che Alberto me acaban de contar esto seguramente sucedió seguramente sucedió esto y seguramente hay mucha gente sí del círculo íntimo de Fabiola que también debería saber acerca de esto o tal vez para pedirle desesperadamente que participe como cuando una mujer se lo cuenta a su cuñada o a alguna mujer a veces es más fácil contárselo a una mujer que te cruzas casi de manera circunstancial no sería el caso pero ponele con la que no tenés a tus propias amigas porque es mayor la vergüenza que sentís frente a tus amigas ella no ella no eso está pasando al pedir ayuda de alguna manera sí por supuesto la resolución está en las en la fiesta de olivos y en las amigas de la fiesta de olivos por supuesto ahí empezó la violencia ella vivía no mucho antes ahí arrancó la violencia de género mucho antes ella vivía encerrada ella dormía en la casa de huéspedes está bien no dormía embarazada dormía en la casa de huéspedes está bien y muchas de sus amigas la número uno de sus amigas era Guadalupe Vázquez o sea muchas de sus amigas saben lo que había pasado y contextualizando no, no, no eso no digo saben que ella estaba muy inquieta y muy incómoda ahí adentro y que la pareja era una ficción en ese aspecto claro pero también hay un elemento y es importante Martín dijo ahí que por qué iba a buscarla a María Cantero la realidad es que María Cantero en otros chats que están secuestrados de la misma causa habla de estos de estos chats habla de esto y dice tengo que ayudarlo a Alberto con problemas con su mujer o algo parecido bueno es decir claramente ella estaba ahí como una especie de Celestina para tratar de resolver los problemas que tal vez Fabiola fue la que la metió que todo el mundo veía ahora hay que ver si alguna vez leeremos esos chats porque no hay muchas personas que tengan acceso a ese chat el juez Cercolini a ese chat pero al final no, no, no por eso le iba a decir el juez Cercolini María Cantero Fabiola Lallani porque tiene el original en su celular alguien que lo haya leído en Policía de Seguridad Aeroportuaria y entiendo que no muchas más personas tienen acceso a poder leer ese chat que saben efectivamente qué es lo que dijo porque vamos a escuchar miles de versiones pero son todas especulaciones ahora qué se dijo realmente lo saben cuatro o cinco personas por el bien de la justicia argentina no tendríamos que saber lo que dice por el bien pero dejame dudar que me parece rarísimo que no vaya a trascender es que al estar en un imagínate que esto está hace dos meses y no trascendió a mí también me parecería lo mismo pero hay que decir que está en un legajo reservado que no está con el resto de las actuaciones que al ella no instar la acción penal eso queda a resguardo y no tiene por qué ser ventilado ni subido ningún expediente ni nada por el estilo pero se le puede ofrecer una medida cautelar ya se le ofreció y ella dijo como yo estoy en España y estoy en Argentina no va a pasar nada no hace falta la restricción en términos simbólicos la violencia que perpetró Alberto Fernández con Fabiola arrancó antes responsabilizarla de la fiesta y de que esta foto haya trascendido responsabilizarla de otra serie de actos de gobierno directos o indirectos actos de gobierno finalmente es un modo de ejercer violencia de género para con su compañera fue muy cobarde en aquel momento porque digo en todo caso ahora si hubo golpes o no golpes etcétera por supuesto es un dato central y es un dato importante ahora en términos públicos la violencia pudo haber arrancado antes y para mí en lo personal arrancó antes ahora bien sepamos que podés abrir el ministerio de mujeres y ser alguien responsable en tu propia casa de violencia machista 100% esto que parece contradictorio que yo obviamente entiendo que puede sonar contradictorio pasa en las mejores familias pasa con los mejores gobernantes se comprometen en una serie de acciones públicas y luego en la interioridad de su propio gobierno que es su propia casa perpetran violencia machista hay muchos ejemplos en el mundo y este no sería el caso excepcional ahora yo quiero saber por qué genera la duda de que ella haga la denuncia o por qué hay pruebas y la discusión es lo suficientemente fuerte como para considerarla violenta o por qué y es que al preguntar lo que decíamos recién al preguntarle a ella si quiere instar la acción penal es porque entiende el juez que es lo suficientemente grave como para instar la acción penal si eso sin duda ahora si había perdón Mariana si había dentro de las figuras importantísimas de la política argentina había algunas que en la intimidad llamaba al presidente Alberto Fernández el pito duro y que y hay chat de esos no puedo creer hay chat de esos sí hay chat de esos y es persona a dónde vamos ya se sabe a dónde vamos vamos a que esta situación de violencia la conocía mucha gente que estaba alrededor cuando él dice que se generaba un ministerio es verdad no podemos decir que un ministerio está mal generado porque alguien enmascarado en el poder tenía una práctica anti mujeres y creaba un ministerio pero todos los que estaban alrededor que armaban los actos que gozaban de los beneficios los testigos los testigos eran altísimos en la intimidad no puede llevar a que hoy un ministro de justicia de la nación diga vieron que había que vaciar el estado de políticas de género porque el presidente anterior eso es una estupidez eso es inadmisible eso es inadmisible claro no tiene nada que ver vamos con Cosca que está en Comodoro Pi donde surgió la investigación justamente Cosca ¿cómo va? que tal Mariana equipo exactamente la causa seguros donde se de alguna manera se empiezan a conocer estos detalles producto de lo que fue el peritaje de Cantero para tener en cuenta son cuatro años bien que se analizaron en base a este teléfono que tiene que ver con el periodo de la presidencia de Alberto Fernández entre el 2019 y el 2023 el celular de Cantero estaba secuestrado directamente por la justicia por ponerle algún término porque Cantero estaría también relacionada en esta causa junto a su marido Héctor Martínez Sosa quien está siendo también señalado como obtener beneficios por parte del gobierno nacional a la hora de su participación como broker de seguros es en ese teléfono como marcaba Alessandro y en el Glan trabajo también que han marcado durante todo el programa con los detalles es que se encuentran estas conversaciones para el abogado de Fabiola solamente consta lo que corresponde a unos mensajes algunas notas de voz no así las fotos y videos que si se han publicado en diferentes notas periodísticas que indicarían algunas imágenes de Fabiola con algún golpe y también algún video donde se lo podría llegar a ver al expresidente teniendo actitudes violentas para su pareja de aquel entonces claro la justicia actúa de determinada manera con el juez Cercolini que manda este material directamente a la oficina de violencia de género de la Corte Suprema de Justicia y ahí se le comunica directamente a Fabiola a través de su abogado claro Fabiola no quiere hacer la denuncia por lo tanto no se puede seguir indagando sobre este tema no se puede seguir por lo menos con la información que ellos tienen buscando dentro del teléfono de cantero y mucho menos pedir otros teléfonos para peritar en base a esta situación verdaderamente un escándalo bien que se genera a través de la filtración de toda esta data muy sensible y que también pone el foco al expresidente con todo el contexto que ustedes estaban marcando mariana excelente cosca es así es un escándalo esto sin dudas va a seguir dando de que hablar te agradezco cosca volvemos por allá vamos a dejar el tema por ahora pasamos al próximo tema adelante no 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 Claudia cumpliría hoy años, sería su cumpleaños, pero en el 2022 un hombre que debía estar preso por otro femicidio la mató. Quizás con complicidad de su marido que está sospechado también. Este hombre está preso, pero el marido no. Sí, no, en realidad el marido también, los dos están presos, exactamente. Pero Mariana, este que van a escuchar es un caso distinto a todos. Porque es el extremo de cuando la justicia mira para otro lado. Vieron que nosotros en varios casos hemos visto que la justicia, decimos esto se podría haber evitado si la justicia hubiese actuado bien. Bueno, esto es el extremo absoluto. Porque el hombre que está sospechado había matado a su mujer. De la misma manera. Claudia apareció asesinada adentro de un pozo de agua en las afueras de posadas. El tipo que supuestamente la mató, algunos años antes había asesinado a su novia tirándola a un pozo de agua en las afueras de posadas. Tenía que estar preso, pero como la justicia tardó mucho en llevarlo a juicio, lo liberaron. Y en ese liberaron, asesinó a Claudia. Claudia que había generado, que había armado una flota de remises que se llamaba Entre Nosotras. Y el objetivo era trasladar solo mujeres, para que no le pase lo que finalmente le pasó a ella. Terrible, informe, adelante. Este caso está completamente atravesado por lo que podríamos llamar mala praxis judicial. En el año 2013, Franco Ramos fue acusado de matar a su novia Marina da Silva y tirar el cuerpo en un pozo de agua en las afueras de posadas. Fue procesado y mandado a juicio oral. Pero como dicho juicio se postergó durante casi una década, Ramos terminó quedando libre, porque fue tal el retraso que se venció su prisión preventiva. ¿La conclusión? Suelto, sin tovillera electrónica ni custodia. Hace dos años, Ramos fue detenido por otro caso de femicidio, el de Claudia Benítez. Claudia era una taxista misionera que había creado un servicio de vehículos llamado Entre Nosotras, para que viajaran principalmente mujeres y puedan hacerlos seguras y tranquilas. El 17 de mayo del 2022, realizó un viaje a las 5 de la mañana, en el que trasladó a tres hombres. Y nunca regresó. Su marido, a quien Claudia había denunciado por violencia de género, pero vivía con ella, nunca salió a buscarla. El auto de Claudia apareció prendido fuego, su cuerpo a dos kilómetros del vehículo, y su celular en la casa de Franco Ramos. Así, Ramos quedó detenido por otro femicidio, y recibió finalmente la condena por el crimen de su novia Marina da Silva, en 2013. Si lo declaran culpable de matar a Claudia Benítez, éste pasará a convertirse en otro crimen que podría haberse evitado. Terrible, esto genera una indignación. Tremendo. Una indignación. ¿Y por qué te ha sospechado también el marido? Bueno, porque lo que cree la justicia es que el marido, junto con este hombre que tenía que estar preso y estaba libre, se confabularon para asesinarla a Claudia. Se conocieron aparentemente en una iglesia evangélica, y habrían tramado el marido y este hombre. Y el femicida. Y el femicida. Y ella tenía, o sea, sufría violencia doméstica, su marido evidentemente no tenía que vivir con ella, tenía perimetrales y sin embargo seguían conviviendo. Exactamente, tenía varias denuncias en contra del marido, y días antes del crimen, días antes del asesinato, ella le escribe a una amiga diciéndole y contándole cómo sufría violencia de género adentro de la casa. O sea, todo el mundo sabía que Claudia estaba en un entorno violento, pero nadie hizo nada. Todo el mundo sabía que ese hombre que estaba acusado de un femicidio, seguramente era el culpable, e igualmente lo dejaron libre. Es decir, a nadie le importó nada. ¿Cómo llegan al hombre al que tenía que estar preso y estaba libre y había matado a Claudia? Porque insólitamente le sacó el celular a Claudia, lo vendió el celular de Claudia, y claro, cuando la persona que compró de buena fe ese celular lo prendió, se activó el celular de Claudia. Rápidamente fue a buscar la policía, el tipo dijo, no, no, yo se lo compré a este hombre. Y cuando llegaron dijeron, otra vez vos. El nivel de impunidad, ¿no? O sea, mata a la mujer, le roba el celular y lo pone en venta. Lo vende encima. Y eso es lo que lo termina dechabando. Y esta causa tiene algunos ribetes, algunos secretos, que en un ratito te los cuento, Mariana, que son increíbles. Le hacen una causa única. Enseguida vamos a hablar con la familia, que por supuesto está exigiendo una pena muy alta también para el marido como cómplice de esto. ¿Y al marido lograron probarle algo? Bueno, la defensa del marido dice, no hay nada probado. Para la justicia hay indicios vehementes de que está implicado en el caso. Como por ejemplo, en esa misma mañana se cambió de ropa, misteriosamente, se fue a cortar el pelo y creen que la drogó a la mujer para poder atacarla sin que ella se pudiera defender. Porque ella no se defendió. Porque ella no se defendió. Él es farmacéutico o enfermero, enfermero es, y creen que la drogó para que ella no pueda defenderse. En instantes vamos a hablar con Graciela, con la hermana de Claudia. Ahí ya está conectada. Enseguida estamos con vos, Graciela. Voy a hacer algunos avisos. Sufrís de artrosis, dolores, si no te alcanza la plata, Artrostop T Caliente decidió bajar su precio en más del 50%, solo 700 pesos el sobrecito para acompañarte en esta difícil situación. Artrostop T Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero empieza a actuar inmediatamente porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Además, puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal, ya que no contiene sodio. No gastes de más en una caja de comprimidos. Con solo 700 pesos el sobrecito de Artrostop T Caliente, calma tus dolores de verdad cada vez que lo necesites. Muchas gracias, Artrostop. Ahorrá lo grande en el mes de los chicos. En Casa del Audio escanea el código y llévate todo con hasta 12 cuotas sin interés, 40% de descuento y envío gratis. Entra ya a casadelaudio.com Visítanos en Casa del Audio y ahorrá lo grande en el mes de los chicos. Aprovecha hasta 12 cuotas sin interés, 40% de descuento y envío gratis. Mountain Bike, Fiorenza, rodado 29, 6 cuotas sin interés de 49.041 pesos. Entra ya a casadelaudio.com Muchas gracias. Enseguida vamos a hablar con Graciela Benítez, la hermana de Claudia, la víctima de este femicidio. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Ya estamos con vos, Graciela. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos nuevamente. ¿Cómo ayudar a que tu perro descubra su máximo potencial con Dog Selection Criadores? Sin soja ni colorantes, con 24% de proteínas, 80% de ellas de origen animal. Seguilo en las redes Dog Selection Oficial. Dog Selection es pasión por la nutrición. ¿Cómo ayudar a que tu perro descubra su máximo potencial con Dog Selection Criadores? Sin soja ni colorantes, con 24% de proteínas. Además, criadores hipoalergénico. Seguilo en las redes Dog Selection Oficial. Muchas gracias. Día de la Niñez en Naldo, hasta 35% off y 12 cuotas sin interés en celulares, tablets, parlantes, juguetes, mono, patín, bicis y mucho más. Con tu compra, llévate stickers de los campeones de América. Entra a naldo.com.ar o pasa por cualquiera de nuestras 900 sucursales. 90 sucursales. Naldo, un amigo de la casa. Día de la Niñez en Naldo, hasta 35% off y 12 cuotas sin interés en celulares, tablets, parlantes, juguetes, mono, patín, bicis y mucho más. Con tu compra, llévate stickers de los campeones de América. Entra a naldo.com.ar o pasa por cualquiera de nuestras 90 sucursales. Naldo, un amigo de la casa. Muchas gracias. Hileret Light es ideal para azúcar ladders porque una cucharadita endulza como dos de azúcar común. Endulza como te gusta usando la mitad. ¿Hay un té? ¿No hay un té? ¿No hay un té? Pará, 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 pará. ¡Es un montón! Y si probás con el Hileret Light, con una cucharada ya endulzás lo mismo que con dos de azúcar común. Endulzás como te gusta usando la mitad de azúcar. Había tape, había. Bueno, vamos a retomar el caso que ya vamos hablando, el caso de Claudia, un femicidio del 2022. Hoy sería el cumpleaños de Claudia, ahora vamos a hablar con sus hermanas. Y decíamos la indignación que produce este caso en particular porque quien la asesinó, además, debía estar preso por otro femicidio. Absolutamente, Mariana. El 17 de mayo del 2022 es encontrado el cadáver de Claudia Benítez en un pozo de agua en una localidad en las afueras de Posada que se llama Nemesio Parma. Antes, algunas horas antes, se había encontrado el auto de Claudia que estaba incendiado. Y llamó la atención que cuando fueron a preguntarle al marido, porque habían encontrado el auto y querían saber si sabía algo de Claudia, el marido no se mostró sorprendido. No se mostró sorprendido y el marido le dice, ah, sí, estaba en la zona de Nemesio Parma porque había tres hombres o recibió un llamado de que tenía que ir con el remis a hacer un viaje con tres hombres. Lo cual es raro porque ella se dedicaba a trasladar mujeres. Y él se dedicaba a trasportar hombres, además, el marido. Por lo tanto, había cosas que no empezaron a cerrar del crimen. Claudia tenía tres cortes en el cuello, que era lo que le había provocado la muerte. Además, no tenía heridas defensivas, tenía una blusa que le cubría la cara y alguien la había tirado a un pozo de agua. Ahí es donde la encontraron, en una casa abandonada que no era fácil encontrarla en esa zona. Lo primero que entendieron los investigadores es, quien hizo esto conocía la zona. Claro. Porque cómo haces para encontrar este pozo de agua en una casa abandonada que se había incendiado hace mucho tiempo. El pozo estaba tapado con ramas, era difícil encontrarla. O sea, que hicieron un rastrillaje muy bueno para poder encontrarla. Muy bueno rastrillaje, absolutamente. Detienen al marido porque había algunas contradicciones, sobre todo en que él se había cambiado la ropa esa misma mañana, que se había ido a cortar el pelo, le habían encontrado drogas como benzodiazepinas, que luego se la encontraron también en el cuerpo de Claudia. O sea, que a Claudia la drogaron para matarla. Exactamente. Y ahora, con respecto al marido, te voy a mostrar un chat que es muy, muy elocuente, donde Claudia le cuenta a una persona de su entorno, a una persona conocida, que la estaba pasando mal en su casa. O sea, las frases son, en este chat, la estoy pasando mal, me cansé de los malos tratos, tengo que vivir aclarando y cuando quiere, dice ella, y yo trabajo cuando él quiere. Cuando quiere, trabajo y cuando no quiere, no trabajo. Y en otro chat, que este no lo tenemos, pero sí, yo accedí a la descripción, a la desgrabación, ella dice, la lengua es como un arma de doble filo y muchas veces es peor que un golpe. Esa es la violencia verbal que terminó después en una muerte. Totalmente. Y en ese contexto es que se enciende el celular de Claudia Benítez. Van a buscarlo, el celular, entran a una casa donde se había encendido y descubren a un adolescente y el adolescente le dice, no, no, yo lo compré, le muestran las publicaciones, se lo compré a este hombre. Y señala una casa. Entran a esa casa y ahí se encuentran con probablemente una de las personas más violentas que había en esa zona, es un hombre llamado Franco Jesús Ramos. Franco Jesús Ramos fue acusado varios años antes, en el 2013, de haber asesinado a una chica llamada Marina da Silva. Marina da Silva era su novia. A Marina da Silva le habían golpeado la cabeza y le habían tirado un pozo de agua en Nemesio Parma. Igual. Era muy parecido. En ese momento a Franco Jesús Ramos lo detienen por el crimen de su novia Marina da Silva. Pasa en prisión preventiva siete años. Una persona no puede pasar siete años en prisión preventiva. Al séptimo año, en el 2020, la justicia dijo, bueno, como no empezó el juicio, no te podemos tener más en prisión preventiva, anda a tu casa. Pero anda a tu casa no de prisión domiciliaria, no con tu vida. Libre. Anda a tu casa y hace tu vida hasta que se nos ocurra hacer el juicio. Y lo que hizo fue volver a asesino. La asesinó. Vamos a hablar con las hermanas de Claudia, la víctima. Están Nancy, Lucía y Graciela conectadas. Hola, las saludo a las tres en este día tan especial. Hola, Mariana, un gusto. Igualmente, lamento que sean estas circunstancias. Las abrazo en este día, digo, especial cumpleaños hubiera sido hoy de Claudia. Me imagino cuántas emociones se remueven. Sí, justamente de Claudia. Sí, justamente hoy es su cumpleaños. Así que recordarla a ella a nosotros nos viene como un momento tan triste, digamos que solamente nosotras entendemos, digamos, la que pasamos por esto, que no le decíamos a nadie. Fue tan drástico ese día recordarla viéndole. Así que estamos, ¿cómo es? En presencia. Bueno, para pedirle justicia por ella. Y pedir justicia también, o sea, para verlas a nuestro sobrino, porque no le estamos viendo a mis sobrinitos. Son, digamos, como que nos arrancaron de nosotros. Se nos llevaron. O sea, esos sobrinos son hijos de Claudia y el hombre que está preso también, sospechado de haber sido cómplice, ¿no? Y esos chicos, ¿con quién están? Y ellos están a cuidado de sus abuelos en este momento. Abuelos paternos. Claro, el abuelo. Abuelos paternos, sí. ¿Y por qué no los dejan ver? Y porque ellos estaban en la casa de mi hermana, mi otra hermana Norma, y justamente ellos vinieron un día, le pidieron para llevarlos de visita, y fue un momento y no nos entregaron más. Digamos que se los llevaron. Es como que, una palabra bien decir, como que los raptaron, digamos, a mis sobrinos. Tremendo, ¿no? Porque acá estas son las otras víctimas de los femicidios, los hijos, ¿no? Que se quedan sin la madre, obviamente, asesinada por el padre y el padre preso, y entonces son chicos que necesitan una contención especial, además, ¿no? No sabíamos ese dato. Sí, perdón. Y no lo vemos desde hace un año y medio, más o menos. ¿Cuántos años tienen los chicos? Él tiene nueve, once, y la nena tiene catorce, dos, por cumplir quince ya. Está por cumplir quince la niña. ¿Y los chicos saben lo que le pasó a su mamá? O sea, ¿saben? Sí, saben. Y saben que... Son muy conscientes ellos. Son muy conscientes. Ellos están sabiendo de chicos que pasaron todo lo que pasaron él y su hermanito, que también es enfermito. O sea, siempre como que no es enfermo. Decía que estaba enfermo de... Era alérgico de dos. Pero siempre sufría de broncopasmo. Sí, sufría de eso. También del mismo problema que ellos estaban teniendo en esa casa, ¿no? Un origen emocional. Que estaban, claro, que estaban ahí en su consentimiento, pobre, ¿no? Claudia sufría violencia de parte de su marido. Sí, sufría, sí. Porque nosotros no le veíamos a ella, digamos como que él nos frenó para que no le veamos a nosotras. Sí, ella venía a la casa de una hermana mía que es de Norma. Ella sí venía, pero nosotros no nos veía. Muy poco. Muy poco no nos veía. ¿Y por qué crees? Porque él prefería que no las viera. ¿Estaba aislada Claudia? ¿Se había aislado de su círculo social? Y nosotros ahora, después que pasó todo eso, es como que recién caemos y entendemos qué es lo que estuvo pasando, ¿no? Porque ella venía a mi casa. Yo cuento lo que es la verdad, digamos, y digo lo que es lo que yo viví con Claudia realmente, mi hermana. Ella cuando venía a mi casa, venía... Porque a ella le gustaba pintar las uñas y venía. Y ella me dijo una vez, tengo que sacar foto. Le digo, ¿para qué tenés que sacar? Y porque le tengo que enviar a él para que crea que yo estoy acá. O sea, hacía esas cosas como para... Él las helaba. Claro, para que vea que estaba en mi casa, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué haces eso? Y porque si yo... O porque si no mando foto, es como que no estoy en presente. O sea, como que él quiere saber que yo esté acá. Y le digo, ¿por qué haces eso? Y porque uno sabe lo que él es capaz de hacer, me dijo. Y lo estoy diciendo la verdad en este momento, que muy pocas veces he contado en este momento. Ella hizo la denuncia varias veces. Y entiendo que había perimetrales, ¿no? Ella tenía nueve. No se respetaban porque vivían juntos. Nueve. Ella tenía nueve denuncias hechas. Qué barro. Nueve. Y tenía el botón pánico que le habían dado a ella. Pero claro, es insólito porque seguían viviendo juntos. Claro, no tenía mucho sentido. Lo que es el miedo, ¿no? Que aún con botón antepánico y aún con las denuncias hechas, seguía viviendo ahí. Lo que pasa, Mariana, es que no es por miedo, perdón, sino que ella ponía el antipánico y él, ¿qué hacía? Él le psicopatiaba a ella. ¿Cómo lo hacía? Sino que ella le agarraba, le regalaba cadenitas, pulseritas, mirá, vamos a estar bien por los chicos, me voy a hacer una piecita arriba, un terreno abajo. Y él entraba como si nada en la casa. Y ella le dijo un día, Andrés, ¿por qué estás acá? Le dijo, si estamos separados. Y él le dijo, esta también es mi casa. Esta es mi casa con la casa de los chicos. Esta no es tu casa. Si vos te creías, dátele. Así le decía. ¿Y ustedes se imaginaron? Ella tenía miedo, ella tenía miedo porque ella venía de trabajar y él abría la puerta como si nada y ella estaba durmiendo. ¿Cuántas veces le habrá inyectado algo, puesto algo en un vaso que ella tome o algo por el estilo? Porque ellas tenían agua mineral. ¿Anda a saber si le inyectaba algo en el agua mineral para que los chicos tomen? Porque en ese día que ella desapareció, los chicos estaban durmiendo. ¿Cómo la nena no escuchaba? Si la nena siempre dijo, mamá, ¿siempre sales? Yo siempre escucho cuando mamá cierra el portón. Ella siempre escuchaba. Ese día no escuchaba nada, no escuchaba nada. O sea, ¿ustedes creen que también drogó a los chicos? La nena estaba drogada con Fabricio. La nena y el Fabricio, los dos chicos estaban drogados y no le escucharon que el papá le sacó a la mamá drogada de la casa. Puede ser que le hacía eso a mi sobrino porque no puede ser que mis olinitas se... Siempre escuchaba que abría el portón cuando su mamá salía a trabajar, ¿no? Y en ese momento ella se levantó como a las 9, más o menos a las 9 de la mañana y ahí supo recién que su mamá no estaba. Y ahí fue cuando su papá llegó de la peluquería y fue que le dijo... Y encima estaba arreglando los papeles. Cuando llegaban los policías, él estaba en una mesa sentado y estaba arreglando los papeles, cosas para dejar todos cómodos. ¿Por qué situación hizo eso? Es increíble con qué impunidad se manejó y saber que también la persona que seguramente fue quien tuvo mayor participación en el asesinato de Claudia era alguien que tenía que estar preso. Esto nos ha generado una indignación enorme. Por supuesto pedimos justicia por Claudia, que esta vez el juicio sí se haga en tiempo y forma, ¿no es cierto? Porque eso fue lo que hizo que el otro estuviera libre, ¿no? Insólito. Esa parte es insólita. Que la justicia lo haya liberado porque la propia justicia demoró en hacer el juicio y lo dejó absolutamente libre. Increíble. Es increíble. Les agradecemos a las tres y obviamente estamos atentas al caso y ojalá se pueda resolver el tema de los chicos, ¿no? La revinculación con ustedes que es fundamental. Ay, se nos cortó ahí la transmisión. Bueno, muchísimas gracias a las hermanas de Claudia. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. ¡Qué feo hubiese sido que haya hecho una fiesta y no nos haya invitado! Imagino que no hizo fiesta, ¿no? Era muy íntima. ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana! Gracias por estar ahí. ¡Chau, chau! Súper ameno, súper lindo todo. ¿Qué más querían saber? Todo. ¿Beso? ¿Preguntan ustedes? Beso, ternura. Bueno, de despedida. De despedida hubo. De despedida hubo. Ay, parece entonces que hubo una segunda salida, que hubo besos. Ya tenemos toda la información. Hubo chape. Bueno, eso lo dijo en crónica, ¿no? Exactamente. Le agro un rol del espectáculo. Muy bien. Enseguida vamos a estar hablando entonces de Yuyito González y Milei. La nueva primera dama, ¿será? ¿Ya van a blanquear? Bueno, este invierno acércate a un local Simons o ingresá en la tienda online con tu tarjeta Visa para disfrutar hasta un 55% en medidas Queen y King Size en 12 cuotas sin interés. Sumale solo con Visa el 10% extra. Nunca fue tan fácil descansar en primera clase. ¿Qué estás esperando? Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beautyrest de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simons, descansa en primera clase. Muchas gracias, Simons. Para la tos con flemas, expecto san hierbas y miel. El jarabe de origen natural y sabor agradable. Para la tos seca, expecto san antitusivo. El de la lunita. Para el catarro, expecto san extra fuerte. Y en sobrecitos individuales, expecto san té caliente. Para terminar con la tos naturalmente, expecto san hierbas y miel. Para los más chiquitos, expecto san pediátrico. Para la tos con flemas, expecto san extra fuerte 200. Para la tos seca, expecto san antitusivo. El de la lunita. Y en sobrecitos individuales, expecto san té caliente. Expecto san, un producto para cada tipo de tos. Muchas gracias, expecto san. Bueno, la conductora, Yuyito, Amalia González. Por favor. Que dice el doctor que le gusta que le digamos a Amalia. Y Amalia. Y esto ya no. Para mí, Yuyito es como con cariño. Es como, aparte. Es Yuyito para todas. Sí, pero claro. Bueno, confirmó una segunda salida con el presidente. Y dijo que hubo beso de despedida. Todo muy ameno. Esa fue la palabra que usó. Muy bien. ¿Puedo preguntar algo íntimo? A ver. ¿Con lengua? Ay, no sé. No, el beso, digo. Porque beso de gente mayor o beso de gente apasionada. Mi ley besa con lengua. Esto no tengo datos chequeados. Mi ley siempre besa con lengua. No gente mayor por ello. Está impresionando todo. Me impresiona. Acordate de la imagen. No, no, fue un chape apasionado. Bueno, nosotros se lo fuimos a preguntar a la mismísima Yuyito. Así habló. A ver. Amalia. Confirmaste que hubo beso en la salida que tuvieron con Javier. No, no, no. Perdón, pero fue un exabrupto decir la palabra beso. Sáquenla. ¿Por qué? ¿Por qué exabrupto? ¿Lo comunicaste? ¿Fue un beso de despedida o fue un chape? No voy a hablar de eso, chicos. ¿Te arrepentís de haberlo dicho? No, simplemente que no voy a hablar de eso. Estaban hablando durante todo este tiempo, después del Colón. Claro, bueno, para confirmar justamente la salida. ¿Estuvieron mano a mano solos? ¿Podemos saber a dónde fueron? ¿Dónde fue este encuentro? No, no, no. ¿Dónde fuimos no puedo decirte, pero sí solos? ¿Vos cómo estás después de la salida, de lo que pasó? No, normal, normal, todo bien. ¿Quedaron en verse esta semana? Nada, seguimos hablando. Sí, sigue el contacto. ¿El contacto es diario, Yuyito? ¿Pueden pasar algunos días y vos decís qué pasa? ¿Que el jabo no me manda ningún mensaje? No sé, chicos. Recién nos vimos el sábado y estamos a lunes. Bueno, me voy a hablar. Pero quedaron en verse nuevamente. Quedamos en seguir hablando. Sí, sí, hay una relación, podemos confirmar eso. No, no podemos confirmar nada. Chao, chicos. Chao, bien. Está con cara de enamorada. ¿Podemos verte los ojos, Yuyito? Los anteojos, a ver si está enamorada, Yuyito. Bueno, ahí estaba entonces Yuyito de alguna manera confirmando. Yuyo, Yuyi, Amalita, Mora, un poquito esquivas tuviste de la prensa. Si vos salís un sábado a las 5 de la tarde en un programa en Crónica y decís, hubo obeso, es obvio que todos nos vamos a ir a preguntar. Decinos algo. Hoy abriste a empezar el día, divina, feliz, radiante. Me cuenta tu entorno, que estás más feliz que nunca. ¿Todos tienen entorno? Sí, ya tiene. Y me cuenta Mariana. Tenía mucho para decirla, Yuyito. Estaba atada porque tenía todo acá. Tenía que ser Manuela Dorni, Pepe. Sí, perfecto. Se acomodó para hacer una editorial. Perdón. Sí, sí, sí. Pero todo lo que tenía guardando. Bueno, qué intenso. Lo que querés que diga. Lo que digo es... No puede contar mucho tampoco. No, pero no voy a contar detalles, no voy a contar detalles, no voy a hablar más. Porque hay un protocolo. Mirá, no salgo. Hay un protocolo. Un alguito. Sí, no contó. No, lo que a mí me cuenta dentro del entorno, que es la gente con la que trabaja, es lo siguiente. Ok. Que hoy llegó feliz de la vida y que daba abrazo acá, abrazo allá. Iba, abrazaba al cámara, iba, agarraba a vos. Y a vos eso para qué te significa, que eso es un poco... No, no, no. Que eso es amor. Amor, amor. Ahora se le dice amor. Cuando vos en amores correspondió, que sí, bueno, ya estamos en la misma página. Viste que vos te levantás con otra sensación. Te levantás de la cama y decís, me aman. Y la vida es mejor. Es la dopamina. Nunca me he dicho. Es verdad. Está con la dopamina full. Claro. Hay un tema que a mí me parece que sí evidencia el vínculo concreto entre Milei y Yuyito, que es que Yuyito invitó a su ex al programa. No a su propio ex, sino a Daniela. Daniela estuvo en el programa de Yuyito. Es raro eso. Perdón, no serán una trieja ya entonces. Ay, ay, ay. No, pero es la trieja con la que tiene buena relación o no. Ella habla siempre muy bien de él. Siempre de Karina también habla muy bien. Hay una teoría horrible en la vida. ¿Cómo hablas de Fátima? Hay una teoría. ¿Cuál es? La vida es así. No me gusta esto que entre las mujeres. Qué intensa, Cayetina. ¿Cómo es la vida? Me gustan las teorías de Cayetina. Las compro todas. Vos con la última ex no tenés vínculo, pero con la anterior ex. Ah, está bien eso. A mí no me gusta eso porque a mí me gustan más los que tienen vínculo. Todos ya somos más. Hay que pasar eso. Pero antes lo que se hacía era la última. La última no, pero está muy cerquita también. Te puede preguntar cosas que no puedes saber. Es verdad eso. Y es competencia mano a mano. Ah, pero vamos a ver cómo fue esa entrevista. Entre la actual y una no reciente ex, sino la anterior. A ver, Daniela. Así la recibimos con un super aplauso a Daniela. A Daniela. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué herra de Cantelita! ¡Qué herra de Cantelita! ¡Qué herra de Cantelita! ¡Qué herra de Cantelita! Pero mirá. ¡Qué herra de Cantelita! ¡Hola, hermosa! Ahora sí nos saludamos bien. ¡Qué herra de Cantelita! ¡Qué herra de Cantelita! ¡Qué herra de Cantelita! Igualmente. Te vi en maquillaje y te veo muy linda últimamente. Sí, sí. ¿Sabes? Nosotras nos conocemos hace muchísimos años. de la época primas, para que se den una idea. México, ¿te acordás? Ella fue un ex, ella es muy perfil bajo, pero fue una mujer de las más famosas argentinas en México. La cuestión que yo leo en los portales, esto que habla Dani de mí, tan lindo que te agradezco, y entonces te escribí, te escribí, Dani, gracias por las palabras tan lindas. ¿Cómo te llevas, no, te voy a preguntar, cómo te ha llevado con las críticas también por el hecho de estar al lado en su momento de alguien, bueno, dedicado a la política? ¿Cómo te llevas? ¿Actualmente te critican por haber...? No, no. A ver, la gente va a opinar, ¿viste cómo es, Yusha? Y la gente va a opinar, y está bien que cada uno opine desde su lugar. Lo importante es cómo se siente uno, y vos lo vas a entender porque vos sos exactamente igual. A nosotras nos importa la persona. No importa lo que sea en ese momento, no importa. Sino la esencia de una persona, lo que a una le da. Sobre todo después que vivís tantos años y tenés tanta experiencia, una, lo único que quiere, Yusha, es estar bien. ¿Qué más eso? ¿Cuándo estrenan, Dani? Sí, estrenamos, exactamente. Ya, ahora. El estreno es el miércoles 14 de agosto, y yo oficialmente quiero invitarte a la alfombra roja. Sí, qué hermoso. Me gustaría que vengas acompañada, pero no sé si no me iré. Hacemos tus gestiones. Hacemos, bueno, no sé, vos vas a poder más. Hacemos tus gestiones. Por favor, que la producción que haga gestión, me encantaría que vengan juntos. O sea, ya está el show hecho. Ya ni tengo que subir al escenario yo. Yo voy, ¿eh? Vos venís. Yo voy. La verdad, nuestro presidente no puede estar con mejor compañía. Ah, mirala. No puede estar mejor, no me sí, lo tenía que decir. No puede estar en mejor compañía. Yo a Javi lo quiero ya como un hermano, de verdad. Sí, sí, él también te quiere mucho. Sí, mucho, es una gran persona. Y bueno, miren, si tiene buen gusto, no se puede decir. Se le nota que está feliz y vos estás divina. Así que no puede estar. Y qué bueno que lo tenés contento. Increíble, qué bueno. Muy sorora. Muy sorora. Muy, hay buena onda entre la ex y la actual. Entonces, prácticamente confirmó la situación de Daniela también. Esto es una mojada de oreja. La china a Fátima Flores, porque obviamente Fátima está guardada. Fue, trascendió, obviamente, fue la novia más importante de mi ley. Y yo, Chita, ni larda ni perezosa, dijo, la traigo a Daniela, que medio le tiraba un poquito a Fátima y hago eso. Indistintamente de la obra que está promocionando Divina, que yo también ya la hice antes en el Maipo. ¡Ah! Bueno, no, con esto me retiro. Un aplauso para Pepe, la figura indiscutida, sin duda, de todo este evento. Me encantó. Bueno, yo pensé que iba a tener información, el doctor D'Alessandro, de eso. ¿Están juntos o no están juntos? ¿Sabemos algo? No tenemos nada. Y yo tengo muy buena información, pero estamos pasados mañana. Estamos pasados mañana. Fue cumpleaños del doctor, estamos muy creativos, lo queremos al documento.